Música Hoy es la primera vez, amorcito consentido, que me siento enamorado Cuando te tengo cerquita, siento que mi corazón late más acelerado Los días que yo no te miro, me siento desesperado Anoche soñé contigo, que nos habíamos casado Yo creo que antes de morir, me vio mi sueño realizado Te ofrezco allá en mi llanura, un corral lleno he ganado Un caballo mansifico y un coluco bien sembrado Pa' que vivamos felices como dos enamorados Música No es preciso que te explique, prenda de mi corazón, que te quiero demasiado Los días que paso sin verte, hace que se me despierte este amor apasionado Tus padres saben de sobra que soy un hombre educado Que trabajo diariamente para ganarme el bocado Y que lo poco que tengo es porque lo he trabajado Gracias a Dios y a mis viejos por la crianza que me han dado Así me mantengo siempre sencillo, humilde y honrado Y cuando el sol se levanta de ordeñar ya he terminado Música 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 Música